La compañía sevillana Dos Lunas con el director David Fernández Troncoso al frente presentaba el pasado viernes en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández la adaptación del clásico La Tempestad, drama que William Chespier estrenara en 1611. De esta manera el público pudo introducirse en el universo chesperiano. En cuanto a la historia que narra La Tempestad, el duque de Milán, desterrado, planifica su venganza pero de una forma insólita. Magia y estrategia son sus armas. La compañía sevillana Dos Lunas mostró una adaptación de la obra recurriendo a disparatados personajes que no dejaron al público indiferente. La representación teatral se llevó a cabo bajo el protocolo anti-COVID estando el aforo limitado a 300 asistentes. Esta cita con el teatro estaba enmarcada en Primavera Cultural. Amplia programación diseñada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca para los meses de marzo, abril, mayo y junio.